Buenas a todos mis bichitos pelones, estamos otra vez aquí en Kingdom Newlands Review número 2, gracias a Pamo por haberme regalado este asco juego Que estoy toviciado chicos De nuevo la reina intentará prosperar Vamos a ver que ya he descubierto como funciona aquí los cachurulos chicos y las historias, vale Voy a darle un momento a la pausa para que veáis, mirar, vale Esto está desbloqueado, vale Nosotros estamos aquí ahora mismo, esto lo desbloqueé ayer porque me tiré hasta las 2 de la mañana jugando al asco juego, vale Para desbloquear este pues vamos a empezar desde el principio como la review 1 Pero vamos a hacer las cosas bien, vale Porque si no haces las cosas bien no sigues adelante y no prosperas, vale La historia de esto es que se te va desbloqueando mapas, historias Y bueno tenemos la partida aquí donde hemos empezado como ayer, veis que sale la intro con el nombre del juego aquí De piedra y todas las cosas, vale Vale, vamos a intentar hacerlo bien, vale Cada vez que vamos avanzando de mapa es más difícil el juego, vale No tiene nada que ver con el primero, vale Que establezca el campamento, que reclute estos dos Que es tirándole una moneda Que haga un arco ¿Qué más quiere señor pesado? Ya están cazando ahí los Que compre un martillito ¿Quiere algo más el señor? Vale, devuélveme, devuélveme ¿Quiere algo más el...? Que vale, que construya un muro Vamos a hacerle caso así no lo quitamos En los siguientes mapas este señor nos sale, vale Y os voy a ir contando todo lo que he descubierto Porque esto es como más... Más... Más raro que el Kingdom 1, ¿no? Y este mola más, este mola más Me gusta más Porque eso de tener que ir avanzando Y que la progresión sea así Mola, mola ¿Otro arquero? Vale, ya no tengo más pasta Listo Me has dejado sin pasta ¿Dónde están mis arqueros? Expande Construye, expande y defiende Vale, ya se va, ya se va Vale, una moneda Vale, vamos a ver lo primero Vamos a poner un muro aquí Y vamos a ver lo primero ¿Dónde está la corrupción? Vale Eh... Y os voy contando Usted váyase para allá Este señor va para la aldea Vale Este señor del burro Es un mercader, vale Que si le pagamos cada día Cada día va a ir a... A comerciar con la gente, vale Esta gente ahora mismo está muy lejos Para darle la moneda No se la voy a tirar Porque va a anochecer Y... Pues nos van a atacar ¿No? Vale, esta puente Ahí sí encontramos el cofre Entonces, ese señor Si tiene un campamento Para ir a comerciar Va a ir a comerciar Si no... No vamos a ganar dinero con él Vale Hay que estar atento a esto La reina La reina Es muy importante Lo más importante del juego Si pierde la corona Se acaba el juego, vale ¿Está la corrupción en este lado? Parece que sí, vale Pues... Eh... Los cultivos al otro lado, vale En esta primera pantalla La corrupción está en este lado Así que vamos a tratar De hacer los cultivos En el otro lado, vale Venga, caballito Que no era para tanto Como se va a hacer de noche No voy a reclutar a estos Porque no van a llegar Porque va a venir La corrupción Y les va a quitar La moneda Que yo les acabo de dar Estos lo que vienen buscando Es monedas, dinero Y corona, vale La corrupción está Entonces Para ganar muchas monedas Y ser ricos y poderosos Hay que hacer los cultivos A estos En cuanto amanezca Venimos a reclutarlos A estos A estos dos de aquí, vale Y vamos a establecer Lo primero Los cultivos Y expandir Hacia el otro lado Pero estoy hablando De este mapa, vale Que es el primero Y sería el más fácil Entre comillas Si haces las cosas mal Pues... No... No avanzas No avanzas Y que seguramente Este el barco En el otro lado El barquito, vale Y el barquito Pues va a servir Para ir navegando Hasta el siguiente mapa Y así sucesivamente, vale Vamos a hacer Otro arquero Otro arquero Tengo al constructor parado Vamos a mejorar este muro Que ahora prioriza este muro Porque nos van a venir A atacar desde ahí Este señor Ahora mismo En cuanto amanezca Me va a dar dinero Le entregamos otra moneda Y se va a ir A volver a comerciar Mira mis cazadores Que espabilados Vale Vamos a expandirnos Aquí hay cultivos ¿No? Perfecto y maravilloso Que me quiten No quiero poner esto todavía Que me quiten esto Además que hay Dos casetas de cultivos Esta y esta Que serían las Los molinos ¿No chicos? Los molinos A ver si vienen Los constructores Y Y me quitan Esos árboles Para ampliar El terreno Y que me salga Para poner eso Vamos a ver Si hay más gente Por aquí Tenemos un constructor Me parece Tiene que haber gente Por aquí Mirad Aquí está el barco Lo que pasa Que es Hiper mega caro De reparar el barco Esto luego Después te pide De dos en dos Hasta que se repare Completamente ¿Vale? Mira tenemos La estatua Esta no es la De la arquera ¿No? Esta es otra Es que la estatua Esa Yo no sé Que hace Pero si la activas Yo creo que te viene Como menos Menos corrupción O menos cantidad De corrupción Mierda No vamos a tener hueco Uff Por los pelos ¿Eh? Es que si se caen Las monedas Se nos caen Al agua también Chicos Las monedas Vale Vamos a ver Se acaba Se acaba Vale Para que el barco Zarpe Desde donde está El barco Ahora mismo Tendría que llegar Hasta ese puerto De ahí ¿Vale? Me pica el ojo Entonces Es un buen Trayecto ¿Vale? Y también El beneficio Que tiene Es que todo el trayecto Que van dando El barco Si van cazando Porque son arqueros Van ahí Apostados ahí En las torres Del barco Van cazando Y bueno Si te pasas Por al lado Del barco Antes de que llegue Pues vas a Vas a poder recoger Todas las moneditas También ¿No? Pero lo primero Que necesitamos Es los cultivos Y la gente No nos pongamos A despilfarrar Dinerito Porque no Creo que Llegué a pasarme Ayer la pantalla Esta En el día 19 Tardé 19 días Así que voy a intentar Pues hacerlo un poco Antes ¿No? A ver que tal se da Vamos Vamos Pocahontas Vale Aquí está el arquero Vale Ahí Este ha cazado ¿Eh? Vale Este dinero Va a ser Para invertir En los cultivos ¿Vale? Hombre Podría poner aquí Un muro Pero es que aquí No es No hay No hay necesidad De De muros Ahí Vamos a mejorar Está este señor Aquí Vale Es que si no le pagamos No va a ir a comerciar Mirar ahí Le pagamos ¿Vale? Vamos a mejorar El campamento Vamos a hacer Uno, dos Uno, dos Tengo dinero En sobra Vale Vamos a hacer Los constructores También son bastante Importantes ¿Vale? Que luego son los que se encargan De traerlo Un tipo de armas Que hay De ¿Has cazado? Uh Tío Estás tocheto Vale Vamos a traernos Uy que gente 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 Hay más aquí Vale Este señor del burro Mira el trayecto que hace Va a venir aquí Me parece Aquí va al siguiente Hostia va al siguiente Al grande A este Ah que vienen Vale Al del burro No le hacen nada Es que no quiero que le de Si le de Bueno me da lo mismo Perdería la moneda No Incluso gastaría dos Gastaría la que la quita Y luego otra en reclutarle Prefiero así Vale Aquí tengo otro muro Voy a coger este trocito También Eh Como tiene Vamos a perder el primer campamento Al ampliar eso Chicos Vale Vamos a mejorar el campamento Con esto ya nos saldrían Los señores de las oces Para los cultivos Vale Necesitamos gente ahora Aquí está Un dos Tres Cuatro Un dos Tres Cuatro Y cuatro Vale Para tres granjeros Ahora mismo Vale Ya amanece Vale Mirar el del burro A ver si ahora cuando pase Me da Vale No he perdido este campamento Guay Porque aquí va a volver a salir gente No tengo gente aquí Vale Parece que el del burro Solo comercia en este tipo de casas Vale En las casas grandes Así que La cosa es que si te expandes Esos campamentos Desaparecen Y no queremos Si yo ahora mismo quito el árbol este Es como si me expandiera Y me desaparecería Vale Entonces pues Vamos a ver si nos da dinero Ahora cuando llegue Tenemos arcos Si tengo un arco ahí Me da dinerito Es que le mandé muy tarde Verdad Va a haber que esperar Al día siguiente Vale Esos son constructores Paraos Necesito ir a buscar gente Por este lado Que había gente Esto Vale Necesito los cazadores Necesito que me cacen Para mejorar Porque ahora los agricultores Me van a estar yendo Para allá Para dormir Al centro del castillo Y yo no quiero que me vayan Al centro del castillo Lo de allí Más o menos Lo tengo protegido Lo que necesito ahora Es gente Y que Se pongan de agricultores Joder Que les he hecho Tres azadas Las doce moneditas Que van ahí Con las Bueno azadas O oces O como se llame La música ¿No? Como se viene arriba Joder Por este lado Es que en este lado Ahora mismo no corre peligro Los Los que reclutes ¿No? Porque les vas a tirar La moneda Y van a ir tranquilamente Porque no se van a Juntar con la Aquí hay otro ¿No? No se van a juntar Con la corrupción Entonces no les No voy a perder El aldeano Que reclutado Vale O sea Solo tengo Un campamento En este lado Para reclutar Y dos En el otro lado ¿Vale? Para el otro lado No me voy a expandir más Voy a intentar aguantarlo así No se que día voy Pero necesito que sea Que quiero batir el récord Del día 19 Porque ponía X palito X Eso es 19 ¿No? Lo mismo si no vemos Mucho Un gol le damos a la estatua Yo creo que esa estatua Hace que Que salgan menos Corrupción O algo así Pero esto de tener La otra partida Incluso la tenía Más difícil Porque los cultivos Los tenía Super separados Y tenía Doble Doble Molino Doble Cultivo En la otra Así que Y así vemos El proceso Que sería En el juego Este Como bola Bien Tom Popa Aunque en realidad No necesito poner aquí Arqueros En este lado Me podía haber ahorrado Ese dinero Joder Como están los cazadores Están que lo tiran Vale Vamos a ver Tengo tres Oces aquí Lo que necesito Es gente A ver si me mejoran Esto antes de que vengan Míralos Ahí están Mira como se acojona El Como se acojona El bicho Vale Dispararles Vale Vamos a reclutar aquí Tenemos dos más Ahora sí que tenemos Gente vamos Ya está Teníamos Este campamento Y el otro Joder Que son Son dos campamentos Tan mala suerte Vamos a tener Tenemos Constructores Tenemos Vale Han cogido Oces ya Y se están yendo Para allá ¿No? Arcos Tenemos dos Y constructores Por el momento No necesitamos Ninguno Vamos a ver Señor Ahora Vale Que se vaya a comerciar Otra vez Esto es como una inversión ¿Vale? Y vamos a mejorar Esto para que nos salga El millonetis ¿Vale? El millonetis Eso lo que pasa Lo que pasa es que ahora Necesito hacerles el molino A estos Para que no se vayan Para Para el centro del castillo A Pues a pasear ¿No? Esto no lo puedo tomar Por el árbol O por qué Por el árbol Es este Pero tenemos ahí Ese molino Y tenemos Este molino Que son dos casas Dos Dos molinos Son dos casas Para Para los estos Así no se No se van A ver En cuanto empiecen a producir Los granjeros Ya veréis que esto Esto va Yo creo que estuve A la cuarta O por ahí Bueno estuve hasta las dos de la mañana Pero a la cuarta Por ahí me lo pasé Me pasé la pantalla No juego Y Y yo creo que tardé Como una hora Más o menos En En hacerlo Más o menos Mira esto Este Este no es el que viene De por ahí Vale Puedo Quítame ese Ahora sí Vale Y construyeme ahí Pues Para asegurarnos ¿No? Y dame dinerito Que voy a ver En el otro lado A ver si ha salido gente Ahora si tenemos Al señor del burro Vamos a Vamos a Estar De O sea Que vamos a tener Ingresos Todos los días ¿No? Porque sabemos Que cuando venga Y amanezca Que ya viene Míralo Vale Otro para reclutar Ahí Ahí no hay nadie Y ahí no hay nadie Vale Vale Los tengo medianamente Cerca Para venir a reclutar Gente Así que eso está guay Chicos Ahora mismo Necesitamos Mejorar este Para que este pegue más Vale Se va de agricultor Eso es guay Y esperar Que amanezca Otra vez Chicos Porque hasta que nos Den sus frutos Los granjeros Todavía falta Un par de días Esto Que ya Lo estuve Lo estuve Mejorando De hecho Que si no mejoras Esto me parece Que no te pasa Esta pantalla Vale Como se llama Las catapultas Puede ser Eso que pones la bola Y se lanza la bola Vale Para matar Cuando se te junta Mucha corrupción Mucha corrupción Dispara una bola Los constructores Se encargan de llevar Esto Hacia este lado Y este Hacia el otro lado Vale La de Hacia el otro lado No la voy a hacer Porque quiero para este lado Que es donde nos están Atacando ahora mismo Pero es que la siguiente Pantalla ya te atacan De los dos lados Chicos Como vais aquí Vienen No Vienen Míralos Vale La reina Mientras tenga Monedas en la mochila La reina Esta salvo En el momento Que no tiene monedas La reina Se le cae la corona Que es cuando te roban La corona Que Y pierdes La partida No Pero Mientras que te golpeen Y tengas Corona O sea Tengas monedas La corona No se te va No se te va a caer Vale Aquí viene nadie más ¿No? Aquí Pues otro más Reclutado Muy bien La verdad es que Bastante bien Lo tengo colocado Es que como el mapa Es aleatorio Cada vez te puede tocar Eh Dos moneditas Ahí ¿No? Ahí ahí Amanece Amanece Como mola Como mola Ahora si Me encanta esta música Mira El El del burro Solo va a seguir comerciando Mientras ese campamento Este ahí ¿Vale? No se si darle a A este señor Le vamos a dar Vale Y ya veréis mañana Que me va a dar Sin yo darle ya nada Mañana y pasado Me va a dar Porque en la otra partida Me dio dos días seguidos Vamos a ver Cómo van nuestros Vale Para mañana lo mismo Tenemos cultivos Chicos Vale Vamos a ver si Ha salido gente En este campamento De aquí Para atraer más gente Y ya con lo que nos de mañana Compramos más azadas Más martillos Y mejoramos Lo de la catapulta Esta Y ya En cuanto tengamos Muchos Muchos Granjeros Le damos al barco Para pasarnos A la siguiente pantalla Ese sería el proceso Claro Una cosa es decirlo Y otra cosa es hacerlo Es que lo de soltar monedas No las como mola Como suena así Mira Ahí tenemos Uno y dos Para reclutar Toma Mira este se tiraba Y Se tiraba Un picado Por la moneda Al jodío Vale Tenemos dos más Pero tienen que llegar allí Que van a su ritmo Ellos ¿No? En cuanto le sale humo De la nariz Que resopla el caballo Mejor parar Que si no Luego tarda Mogollón En En recuperarse Pocahontas Está muy guapa De amarillo Se parece a la de la bella Y la bestia Que si Cuando lleva El vestido amarillo Que está todo bonito Para ser Píxeles así Chicos Nos flipa Los píxeles estos A ver Si, si Lo mismo ladras un poco Vale ¿Has cazado? No has cazado ¿Has cazado? No has cazado Roñosos Mira a este Que tenemos aquí Ahí vigilando Aquí en realidad Ese sobra Porque por este lado En esta pantalla No nos van a Atacar Pero bueno Que vienen Que vienen Cuando amanezca A ver el millonetis Cuanto nos da ¿Habéis cazado? No habéis cazado Vale Este, este Está aquí Este seguro que Has cazado Vale Aquí tenemos otro Para reclutar Pero no tenemos Dinerito Vale Vamos a quedarnos aquí Que es de noche No tenemos monedas Y todo sea que la palmemos Chicos Pero tenemos Arquerito Vale Hay que mejorar Esta torre Lo primero Vale Cinco monedas Lleva Mira se viene para acá No has cazado ¿No? Sin monedas No podemos salir Contra la La corrupción Porque hace que se te caiga La La corona ¿Vale? Y si se cae la corona A tomar por saco La partida Chicos Venís Los que había Se han metido Dentro Casa No Está ahí Fuera Uno Yo creo que la estatua Esa Si le damos Las monedas La estatua Esa Lo que pasa Es que serían Doce monedas Ponerlo en el tier Tres De la estatua Porque tiene varios Ahí están Dispararles Cada pantalla Es más difícil Que la anterior O sea Cada mundo En el siguiente Ya nos atacan Por los dos lados Que es como jugaba yo Al principio Por eso La primera review Estaba como Extrañada ¿No? Diciendo Yo juraría Que tenía que defender Por los dos lados Y que los muros Se podían mejorar más Y el castillo más Y todo Pero debe ser Que es por Por la expansión Que esta se juega De esta manera Que empiezas Como más Rústico Y lo que tienes que hacer Quieres Irte a Mirar el billonete ¿Habéis visto Que me han soltado La pasta? Vale Vamos a mejorar Esta torre Para que el arquero Pegue más Cinco Vale Que la mejoren Y vamos a reclutar Más gente Más gente Hay aquí más No Vale Y vamos a hacer A ver si nos llega Para otra voz Para hacer otra Que ha sonado Ahí Ah vale Que se ha subido El El de amarillo Y yo que ha sonado Vale Ya tenemos otro agricultor Muy bien Vale Las siguientes monedas De los agricultores Va a ser para desbloquear El otro molino de al lado Para que tenga más hueco Para dormir Ya tenéis que tener Dinerito Cabritos Que habéis cosechado A este lado No tenéis más dinero Que estos roñosillos Si estás ahí Cosechando Venga Ponerme aquí Esto Y un murito ahí Por si acaso Pero vamos Pero vamos Que no hace falta A ver si me llega Mierda Me falta una moneda En serio Gracias Me ha debido Escuchar Yo creo que Ahora los arqueros Si no les dejo Este muro Porque los arqueros Van donde A defender La frontera La frontera Sería esta Que donde está La bandera Si yo les dejo Atrás No me cazan La historia La historia La historia es que Vengan animales Aquí O los conejitos Que suelen venir Y que me cacen Esos arqueros Vale Tenemos dos molinos Ahora hay que sacar Pasta Para más gente Y más Más hoces Más hoces Chicos Mira este Este me suelta Dinero ahora Ahí de guays Vale Tengo a gente parada Vale Ahora voy a poner Otro arquero Para defender Vale No me llega Otro arquero Para que defienda Más Y no me llega Para más Pues así está A los constructores De momento No les estamos Metiendo mucha caña Vale Vale Para casa Corre Corre Que van a venir Y no tengo monedas Para entretenerlos Les podemos tirar monedas Vale Si estamos en pantallas Así ya muy Avanzadas De que te vienen Por los dos lados Y tienes bastante Monedas de saco Y bastante Para farmear De monedas Mira ya Ya vienen Porque se va corriendo Les tiras monedas Y lo que pasa Que sería una moneda Por bicho Porque cada bicho Agarra una moneda Y si Coge la moneda Y se va Pero Rentable Para todos Los que vienen Cuando Pasas de pantalla No lo veo yo Mucho Pero bueno Ahora este pegará más Este de la torre Que está mejorado Lo siguiente Va a ser Hacer la catapulta esa Para que disparen Y así Los constructores Ya van a estar ocupados Porque van a estar manejando La catapulta Por la noche Que bonito Se ve esto A la luz De la luna ¿Venís o qué? Cagones Qué cagados Vienen Lo mismo Hay algún día Que no atacan Me fío yo De ir para allá Que no quiero estropear La La partida Lo mismo Hay algún Día que no atacan Y te dejan de relax Lo mismo Porque esto en realidad No tiene Este juego No tiene No pues Hoy no han atacado No tiene dificultad Para cambiarle La dificultad No se Vamos a hacer otra Oz No No nos llega Vale Este lo tenemos ocupado Otra Que no nos das dinero No Vale Teníamos ahí gente Desocupada No nos da dinero Vamos a ver Nuestras Nuestros ingresos aquí A ver como van Ahí están Nalando Hasta aquí Y nuestros arqueros De aquí Este Este se ha ido Todo lejos A cazar No cazan Un cagao Estos El de la torre Ese Va a trabajar Menos Que Es que darle dinero Al millonetti Vale Un constructor Para Vale Pero gente Gente sin empleo No tengo Este que le voy a reclutar Vale Tenemos Para mañana Vamos a tener El saco lleno Porque para mañana A ver que día Sería Tendríamos El del burro El del burro Y Y los agricultores Que tienen que haber cosechado Tú no me dan Na Ahí se queda Le das 10 monedas Y luego te da En realidad No sé cuántas ganancias Obtendríamos Esto está para recoger Ya eh No me da Nada Pero que no han cazado Nada Esta vez Están torroñosos ¿Qué día estamos? No se ve el día ¿No? Vamos a ver cuánto Nos atacan Hoy Mira Aquí ya han recogido Ahí hay Vale Ahí hay uno sin empleo Que le vamos a poner De Agricultor Está sin empleo ¿No? Pues que este quiere ser ¿Quieres ser constructor este? Mira El millonetis Ya se ha metido Para dentro Vale Parece que vienen No voy a quitar ese árbol A ver si se me va Y la pinza Vale Se le había ido La pinza Lo mismo Porque era de noche O algo Ya ha cogido la hoz Vale Otro granjero más Para la colección Cuanto más mejor Más rápido Se van a hacer los sembrados Y más rápido todo ¿Venís o qué? Míralos Ahora vemos Cuando amanezca En el día que estamos Venga Enchufarles La catapulta La catapulta ya Ya hace falta Hay que sacar Para la catapulta Esa Uno Vale Vamos a por Los ingresos Día 5 6 7 8 Estamos en el 8 Voy que te cagas Yo creo Chicos Voy que te cagas Vale No sé si invertir No me ha llegado No me ha llegado Vamos a por monedas Es que Si supiera cuánto Cuánto hay que Cuánto ganancias Gano con el tío este 10 monedas mete Él mete 10 monedas Vale No tenemos arcos Venga Vamos a hacer otro Ahí viene a buscar Otro esto Vale Ya con los granjeros Que tengo Debería ser más Que de sobra Si me cazaran Los cazadores Estos No cazan Nada Lo mismo Motivarte Para que la primera Partida Sea más O sea Hacerlo en el Menor tiempo Posible Sería guay Cuántas monedas Tengo Ya está El caballito Cansado Vamos a ver Si hay Para reclutar En este lado Que los de este lado No hay peligro Y ya yo creo Que con la gente Que tengo Debería de ser suficiente Más que suficiente Más que suficiente ¿No? A ver Cómo atacan Hoy Corre caballito Ahora si hay gente Si Ahí Ahí Ya está Porque aquí se acaba Esto Lo que pasa Que jolín El barco Va a tener que hacer Trayecto a tope Desde donde está Que se repara Tiene que navegar Todo esto Hacia allí Mola Mala Mazo Verlo Al barco En movimiento Yo creo que si Lo vamos a ver Creo Creo Se ha cansado Caballo Ya 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 monedas Al principio Y luego de 2 en 2 Un montonazo De veces No las conté Pero yo no sé Las de maderas Que le entregué Al Voy a tomar Hasta estos cultivos Y todo Que se vengan aquí Y así estamos Más cerca del barco Que se vengan Hasta aquí A cazar Los Los cazadores Vale Nos vienen Dos más De la Izquierda ¿No? Vamos a hacer Un martillo Un arco Otro arco Como que ya no vienen ¿No? Y tenemos otro ahí Día 9 Ya batéis Mi récord Lo conseguí ayer En el 19 Es que yo creo que Es depende del mapa ¿Eh? Dinerito Dinerito Invierte Invierte En bolsa No hay millonetti Se dedica a coger Pasta Y ya está Y este Que va corriendo Para allá No llega Ah vale Ah vale Que ese es el del burro Vale Otro para reclutar Los cazadores Los cazadores De ayer Me Me cazaban más ¿Eh? Estos cazadores Son un poquito Mojoncitos Vale A ver Cuanto dinerito Tenemos ¿Me das algo? No 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 me llega Pero todo este trigo Todo este maíz Ya está para Mira ahí ya viene Gente nueva Todo este maíz Ya está para Vale Que no le falte En casa A esta gente Vale A ver Dame dinerito 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 Vale Vamos a ¿Cuánto lleva? Joder Me he quedado pelada Vale Eso lo que hace Es Fabricar Ya lo vais a ver Vamos a quedarnos aquí Así lo vemos Y de esto se encargan Los constructores Vale La catapulta La catapulta Del lado derecho Vale Mírala Ahí viene Eh Como mola Estrategia Total Me das dinerito Me das dinerito Te llevo dando Dinerito Dos días seguidos Tío ¿Habéis cazao? ¿Habéis cazao algo? ¿Me habéis cazao? Joder Nada Nada Ahí tengo uno Para reclutar Vale Pues a ver Qué tal ahora Con la catapulta Yo no lo vamos A reventar Una moneda No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo a reclutar Es de noche Uh Qué niebla Vale A ver Me da tiempo a Corre Ahí me pica el ojo Corre Que vienen Corre Ha llegado La catapulta Está llegando Vale Tengo Hay que hacer arcos Tengo algún martillo Tampoco tengo martillo Vale Con lo de mañana Eh Arcos a saco Que no falten Vale A ver si dispara La cargan Bola va Joder Como revienta La catapulta La dejan preparada Vale Esta horda Vienen Hordas pequeñas Puedo asegurar Que más difícil Que esto Pero bastante Más difícil Madre Madre El millonetis Ahora sí Vale Vamos a hacer arcos Que no le falten Arcos A esta gente Mira el millonetis Como me da Eh Vale Arcos Otra oz Y vamos a ver Que aquí Gentecilla Aquí hay alguien Vale Pues ya Lo que tenemos Como tenemos la catapulta ya construida Vale Se ha vuelto jardinero Ese Esto sí que no me gusta Esto debería estar mejorado Ya Esto no Es que me Me entraron Me entraron Me entraron A ver Tendrían que pasar Este muro Es que no quiero quitar Este campamento Este muro Está el arquero Este muro No tengo dinero Vale Ah Por los cultivos ¿Me das? Ah ¿Me das? Está millonetis Ese siempre Siempre que paso Por su lado No me quite la moneda Mejorate esta Vale Ese Que pegan más Eso se supone ¿No? Vale La historia es que Dinero Pasa la reina A mis pies Que viene la reina La reina ya está aquí La reina Nada Vaya caca Ahí ha ido Un doble muro Habéis visto Es que como el mapa Es aleatorio Joder Como te toque Una mierda De mapa Porque te puede Tocar doble muro Así O muro Torre muro Que eso sería La leche ¿No? Y Que es depende ¿No? Esto es el lado De ahí Vale El lado de aquí Ya está Vale Pero que el lado De ahí No lo voy a A poner Vale Tenemos Esta torre Vamos a hacer Un martillo Vamos a mejorar Esta torre Y esto Porque no nos entren A los cultivos Básicamente Porque Como nos entren A la zona A los cultivos Y perdamos Los jardineros Los jardineros Los hemos cagado Vale Vale Aquí están Ya vienen Para acá Hay más gente Aquí para reclutar Venga Corre Corre Que les entretengo Y ya Todo el excedente Que salga De los cultivos De mañana Para el barco Para poder escapar Otro granjero Ahí Venga Se ha quedado aquí La bola esa ¿No? Que nervios Ahí vienen Solo de las máscaras Son más peligrosos Toma Dale, dale, dale Hemos hecho la catapulta Antes Yo creo que ayer Me dio el día 17 O por ahí Para la catapulta ¿Eh? Muy bien Esta vez Vamos a ver Que nos llegue Para el barco Día 10 11 11 Malo Que tardan en construir Ahí Ahí Vamos a andar Ahí cae Y ahora 1 2 1 2 Y 1 2 Y le podemos dar monedas Ahí hasta Hasta que construyan Todo el barco Chicos Ah, dale Estas moneditas También Ahora me las tengo Impare ¿No? Vale Ah, pues más moneditas Y nos escapamos Y nos escapamos Más monedita Monedita Gracias Gracias Vas a la reina A sus pies A mis pies La reina Pocahontas Como mola el sonido Que hace Cuando Que está tan bueno Vale Señor de Vale A sus pies La reina Al de las inversiones No No le vamos a dar nada Vamos a decir Alguien para reclutar Cuanta más gente Antes se hace todo Aquí aún no Aquí no me sale Ahí en ese no sale gente Yo creo, eh Creo que estamos teniendo Supersuerte Porque hemos dejado Un campamento Justito En nuestras fronteras Tenemos aquí Dos torres Dos torres Y dos muros O sea Les tiene que costar Vale Tengo martillos Tengo arco Vamos a A darle al barco Chicos Eso sí Cuidado cuando lleves El saco lleno Todavía no se ha llenado Porque se te esparrama Las monedas Y pueden caer Mierda Ya lo vais a ver ahora Es mejor que las Se las queden ellos Y ahora volvamos A por ellas Porque es que se caen Al agua Chicos Y si se caen al agua No las podemos recuperar Vale Yo creo que No sé cuántos sacos Llenos Yo tenía el saco Llenos En realidad ¿No? Nosotros Fijaos Es que El barco Se tiene que reparar Y luego Tiene que zarpar Y tiene que llegar Hasta el borde No nos podemos montar En el barco Ya Ya no tengo más monedas El barco El barco Tiene que ir Hasta el final ¿Vale? Hasta el final De donde hemos visto El puente ¿Vale? Entonces esto Cada vez va a ser Más difícil Porque luego La corrupción Te sale por los dos lados Y vas a tener que Atravesar la corrupción Para llegar al barco Entonces va a ser Más difícil Porque Cuando el barco Zarpe Si que va a ir Cargándose a la corrupción Seguramente ¿No? En realidad No sé cómo Funcionará Pero Si que va a correr El peligro De De que cuando vayas Tú Que quieras ya Que sepas Que está en el borde De la pantalla Para zarpar Que no te mate ¿No? Esta luna No me gusta Un Pelo ¿Eh? Hay gente aquí Vosotros más Vale que vienen Chicos No da tiempo Uno Mierda Mierda Ya ha dado Le ha dado Se ha cobardado Se ha cobardado Está ya cobardado Vale que está pendiente Ese aldeano Para no perderlo Hemos perdido 4 o 5 monedillas Chicos Ni que nos sobrara Ni que nos sobrara El dinero ¿No? ¿Qué día estamos? A ver Muerde Cuando se mueve La pantalla Así sola Es que 10, 11, 12 Vale estamos en el 12 Vale el millonete Me ha dado pasta Venga Tengo ese aldeano Nuevo Que será arquero Seguramente Tengo un montón de gente Ahí Mira aquí había Un despistadillo Vale Pues otro más Ese que se ponga De granjero Arcos tengo dos Martillos tengo uno Todavía Bueno, bueno A ver A ver como veis aquí Chicos guapos Abran paso a la reina Abran paso a la reina No Este constructor Que hace aquí tan parado Venme en que vas a hacer El barco Hijo Estos tienen que estar Ricos Estos aldeanos Este barco Le queda nada Un saco Como dos sacos llenos Yo creo que se lleva Ahí Ya está Ya está No me salen más círculos Ya está chicos Ya está Ya tenemos el barco La inversión Ahora que hay que preocuparse De que Defender eso Antes de que el barco O sea Que llegue el barco Y defender Defender a saco ¿Vale? Que no se nos pierdan Los aldeanos Claro está Porque cuando les quitan El trabajo O sea Que les quitan El dinero Y Lo que viene siendo La labor Que es que Cuando se choca La corrupción Choca contra el bicho El bicho pierde El arma La tira al suelo Y luego pierde Que sea Granjero O lo que esté siendo ¿No? Entonces hay que Evitar eso ¿Vale? Hacer otro martillo Inversión En arcos Porque ahora solo falta Esperar y defender De No hay nadie aquí Vale Lo mismo voy Para el otro Campamento De allí Oye ¿Le da al señor Del burro? Pues ala Un día de burro Que hemos perdido Ahí No le he dado ¿No? O si le he dado Si le he dado ¿No? Ah Que ya habrá vuelto ¿No? Vale Es que me da miedo Dejar esto solo Chicos Nos entran Y se nos Desaparecen Los aldeanos Se nos van Si nos entran Empiezan a arrasarlo Todo ¿Vale? No sé Porque ayer Me pasó No me da tiempo Porque siempre salís De noche Jodíos Pero vamos Os puedo decir Que tengo más gente Que ayer Tengo más gente Que ayer hoy Pero bastantes Bastantes más Corre 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 Ahí Venga ¿Qué vas a hacer? Granjero Granjero Sala La reina Sobrevivirá ¿Van a atacar? Cuando zarpa El barco En la nueva isla Nos dan unos pocos Colonos Yo no sé si nos dan Todos los colonos Pero sí que nos dan Colonos De los que nosotros Tenemos aquí Ahí Ahí Soltad la pasta Vale El del burro Vale Vamos a darle Diez a este Joder Es que Hacer el barco No se puede hacer antes Es que lleva un saco Un saco Y pico de moneda O sea No Yo creo que son Dos sacos enteros Llenos de monedas Es que básicamente Es Imposible ¿No? Ha zarpado Ha zarpado Ya Mierda Me lo he perdido No, no No ha zarpado Le queda todavía Ah Vale Ahí está Digo Joder Le quedaba todavía No me dejaba Entregarle Mira, mira, mira Se monta la gente Se monta la gente Yo creo que Estos que vienen Son los que me aparecen A mí En el En el siguiente mapa Mirar el barco Chicos Ya nos hemos pasado Esta pantalla A ver Que falta defender Hasta que el barco Llegue ¿Vale? Voy a reclutar Por este lado Por si acaso Más arqueros ¿No? Porque ahora Los tenemos que centrar En defender Más Constructores Y arqueros Ahora mismo Porque hasta donde Los cultivo No creo que me entren ¿No? Pero es que el barco Fijar el ritmo que va Y tiene que ir Hasta el borde ¿Vale? Vale Que aquí hay otro Todo señor Dos más Vamos caballito Que tampoco era Para tanto Pero ahora Todo lo que vaya O sea A ver si vemos Porque ayer el barco Me daba dinero ¿Veis? Va cazando Todo lo que pilla Voy a darle A la estatua Mirad Se enciende Una Dos Y las tres Lucecitas Esas azules ¿Vale? Yo creo que eso hace Yo creo que eso hace Que sea O sea Que sean más suaves ¿No? Ahora Yo en el 19 Conseguí escapar Con el barco En la otra partida Pero en el 18 Y en el 17 Me entraron ¿Vale? Entonces Pero claro También es el mapa Aquí tengo doble muro Y en el otro mapa Solo tenía un muro Joder Están todos millones No iba a poner a esta Pero no Para ese lado No hace falta Vamos a mejorar este Tengo todos los arqueros Llenos Tengo mogollón de gente Mogollón Mogollón Es que quiero que veáis Cuando se monta la reina Ya en el barco Que se van al nuevo mundo Para que lo veáis Chicos Aquí ya no puedo Pues Vamos a gastarnos Dinero En mejorar cosas Chismes Barrios Esto es para mejorar Esta torre ¿No? La mejoramos También Vamos a tener Todo mejorado Catapulta para otro En realidad No hace falta Pero en el siguiente Mapa Sí ¿Vale? Mira, mira, mira Mira, mira Es lo que digo Vale Hay que aguantar Hay que aguantar ¿Vale? Ahora mira El desbarajuste Chicos Uno Que ha perdido Empleo ¿Vale? Estos son todos Arqueros Dos sin empleo Tres Nos han quitado A tres ¿Vale? Que se cojan Arqueros Otra vez Y necesitamos Cagando leches El muro Y no hay nadie aquí Para reclutar Vale Hay que ir a mirar A ver cómo va El barco Habéis visto Que han entrado ¿No? A ver si vienen Los constructores Ya Para acá Lo que pasa Es que tenemos Doble Doble muro Y doble arquero De este poderoso Ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es guardar monedas Para que no nos peguen Los bichos Tener esto lleno De arcos Para los que Nos están matando Ahí Constructores Como va la historia Constructores bien Y vigilar el barco Chicos A ver si llega ya Dependemos del barco Ahora mismo Para escaparnos De aquí Están millonetes Los Esto sí Esto sí Y esta es fácil Porque Solo estás Defendiendo Un lado Pero es que La siguiente Te entran Por los dos Eso sí que va a ser Un trauma ¿No? Defender los dos Menudos tres Lo mismo está Aquí se ha quedado Uno sin Dos más Para allá Están tirando El dinero De lo que han ido Cazando ¿Cuánto falta? Un día más Chicos A ver Un día más Van por aquí ¿Cómo cazan Los Los estos Tengo el saco Que se me Esparrama Venga Un día más Y terminamos Y ya nos pasamos A la siguiente Pantalla Para que la veáis Un día más No una noche ¿No? Una noche más ¿Y eso que tenemos Esta estatua Encendida Lo mismo Esta estatua Yo creo que calma ¿No? Algo tiene que hacer Esta estatua Si está ahí Espargo Lo que no sé Es que hace Yo creo que hace Que los bichos Salgan menos Poderosos Creo Los granjeros Millonetis Vamos a ver Que no nos entren Bueno tenemos El saco lleno Vale Son muchas monedas Muy mal Se nos tiene que dar Ah mierda Habéis visto eso ¿No? Se me han Desbordado Las ¿Cómo vais Chicos? Son un huevo Rompen 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 Por si acaso Se cuelan Pues hijos Que mal Bueno Que somos Dos más También Que mal Se les dio La otra noche ¿No? ¿O qué? Se les dio Fatal La otra noche Se les ha dado Fatal Vale Dos más Ya han reparado Eso Agricultores Yo creo Ya no necesito Más A este Le vamos a dar Pues para ponerle A pasear Madre mía Madre mía Vale Vamos a darle Dinerito A este Que invierta Estamos Estamos A rebosar Chicos Y ya vamos Para allá Que yo creo que El barco ya ha llegado Lo que pasa Es que no vamos A poder coger Las monedas De estos Si tuvieran Tres campos He hecho un campo Más que ayer No me he fijado El día En que día En que día Estamos Ya estamos Hasta que podemos Tirar hasta el dinero Y todo Hasta el dinero Podemos tirar Chicos El barco Nos espera Que bien Esta partida Cuando te sale La partida Buena Tiene que estar allí Vale Había ahí Para reclutar Ha llegado Ha llegado Para escapar Hay que pagar Viento en popa Y no lo hemos pasado Mirad que sale En el día 15 Vale He batido el récord De cuatro días De mi récord Hablo La corona Está a salvo Chicos O sea Lo he hecho En cuatro días Mejor O sea De 19 4 Día 15 Y ahora Que sería Que sería Mirad Ahora sería Estamos aquí Ahora sería Aquí Continuar Y continúas Con tu reina Tienes todas Esas monedas Tienes este barco Tienes el El fantasmita Aquí otra vez Ves Todos los Que iban en el barco Son esos ¿No? Y te dice Que Que hagas El campamento Vamos a reclutar A estos dos También Ya tenemos El campamento Y ya está Sería el mismo Proceso Pero Aquí La diferencia Es que ahora Tenemos corrupción Para allá Corrupción Para allá Y el barco Pues Donde te haya tocado En este caso Al lado izquierdo Y Tiene que atravesar La corrupción Para Poder Continuar Al siguiente mapa Así Así sería Sucesivamente Y cada vez Más difícil Porque ahora Son dos Lados A ver Cómo lo haces Con los cultivos Y todo Así que nada Chicos Hasta aquí Que muchas gracias Pamo Por el asco juego Que espero Que os haya gustado Mucho chicos Y por lo menos Hayáis aprendido Algo De este pedazo De juego Y ya está Que nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós